¿Hola? Solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso me motivas para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a llamar Pero no tenía tu número, mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que lo siento Se llama obsesión Una ilusión Me está perdiendo el otro En tu pensamiento Que te hacen ser cosa Así funciona el corazón Mi amor por Dios Necesita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo la ley No, 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 no No, no garangos de لو Merators Lo que debería acontecer Ce que debería haber ¿Qué podría llegar? No, 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 no Te dejaré en mi pantera Te tatúo Si mon adam Si me saco Y si con feet Se dete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!